Mi nombre es Pedro Emanuel Lavarro Yilar, tengo 27 años y acabo de terminar mi licenciatura en trabajo social. Ya estoy a punto de empezar mi maestría en trabajo social. Estoy muy agradecido con IME Becas ya que gracias a ellos, gracias a este programa, he tenido la oportunidad de seguir con mis estudios, ya que como soy un estudiante indocumentado, no hay muchas oportunidades de apoyo financiero para que yo pueda seguir con mis estudios. Yo me enteré acerca de IME Becas gracias a uno de mis profesores. Él me dijo que aplicara, que no perdía nada en aplicar y que pudiera ser una buena oportunidad para mí. Apliqué y fue un proceso bastante intenso. Tuve que llenar mi solicitud, hacer un ensayo. Después tuve que hacer una entrevista con cinco profesores y afortunadamente fui elegido como uno de los beneficiarios de este programa. Y eso me dio la oportunidad de poder continuar con mis estudios y no preocuparme tanto del aspecto económico. Ya que antes de IME Becas, por lo mismo de que no tenía ayuda financiera, no podía ser estudiante de tiempo completo. Tenía que trabajar e ir a la escuela y aún así no me alcanzaba para pagar todas mis clases. Había momentos de que nada más tomaba dos o tres clases, iba nada más medio tiempo a la escuela ya que no tenía los recursos para continuar con mis estudios. Y aún así tomando dos o tres clases no me alcanzaba el dinero y siempre me terminaba atrasando con mis pagos de la escuela. No exagero al decir que IME Becas me ha brindado la oportunidad de yo poder terminar mis estudios, sacar mi licenciatura y poder ahora ayudar a otras personas con talleres de desarrollo humano, desarrollo personal y de apoyo emocional. Uno de los proyectos que estoy lanzando ahorita es un grupo de apoyo emocional para inmigrantes. También estamos lanzando talleres de desarrollo profesional y personal. Y he logrado esto gracias a que alguien me atendió la mano, alguien me dijo de este programa. Y a que ya que yo había podido terminar mi licenciatura y yo puedo por fin ya poder ayudar a otros a seguir adelante y a que puedan desarrollarse en su ambiente personal como tanto profesional. Mi idea, soy orgullosamente mexicano, yo me vine de los Estados Unidos con mis papás a los 16 años. En sí nos venimos no porque yo quería, simplemente porque estamos buscando una oportunidad, una cura para mi discapacidad, ya que soy legalmente ciego. Pero estoy muy identificado con mi país, con mi cultura, con mis raíces. Y es por eso de que quiero seguir adelante y quiero ayudar a mi comunidad inmigrante a que puedan seguir desarrollándose y que puedan seguir avanzando. Y porque para mí es muy importante no perder mis raíces, mi cultura, asimilar la cultura americana, pero no perder y nunca sentirme avergonzado de mis raíces, de mi cultura, de ser inmigrante, de ser mexicano. Porque eso lo llevo conmigo siempre y estoy muy orgulloso de haber nacido en México. Yo lo único que les quiero decir es que no sean víctimas de sus circunstancias, de que siempre hay una manera de salir adelante si ustedes realmente lo quieren. Que hay programas como IMEBECAS para estudiantes indocumentados como yo, que les pueden ayudar para que sigan adelante con sus estudios y puedan desarrollarse profesionalmente y alcanzar su licenciatura o un posgrado. De nuevo, siempre tenemos opciones y aunque la vida pueda llegar a ser difícil, nunca hay que rendirse y seguir adelante. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Aaron Luna. Gracias a la beca IMEBECAS pude poder continuar mis estudios para obtener mi licenciatura en Ingeniería Mecánica. Ahorita estoy con mis asociados ya completados, buscando completar mi bachillerato o bachelors. Entonces, también el programa de IMEBECAS me dio la oportunidad de poder seguir un sueño que para muchos piensan que es imposible, pero la verdad todos pueden seguir sus estudios a pesar de que no tengan los recursos necesarios. Aunque obtuve conocimiento del programa de IMEBECAS a través del consulado mexicano, metí la aplicación. Después de que la sometí, recibí un e-mail confirmándome de que tenía que presentarme a una entrevista, donde mis grados, mi presentación fue evaluada para poderme considerar como un candidato digno de esta beca. Y gracias a Dios fui aceptado. El trámite fue sencillo. Lo que fue complicado fue principalmente la entrevista, porque te evalúan muy detalladamente tu necesidad para ver si realmente eres merecedor o no. Principalmente que mantengan sus estudios, que tengan un grado o un GPA digno para que puedan tener mejor oportunidades de ser beneficiarios. También de que no solamente esperen recibir ayuda de la beca, también usen esa ayuda para poder ayudar a otros, poder distribuir esta información y dar de regreso a la comunidad. La beca me dio un beneficio positivo. Pude, como dije, continuar mis estudios y poder acabar mis associates. También me dio una libertad un poquito más para poder dispersar un poquito más de mis ingresos, para poder cubrir gastos, por ejemplo, del hogar o familiares. Ahorita pues estoy planeando posiblemente conseguir mi minor en educación o teaching y también seguir con mis estudios para ingeniería mecánica. Mis padres son mexicanos. Ellos nacieron, bueno, mi madre nació en Jalisco. Mi padre es de Guanajuato. Yo nací en Michoacán. Ahí duré casi como 15 años de mi vida. Ya después vine aquí a Estados Unidos. Todavía tengo muy buenos recuerdos de mi estado, de la cultura, del folclor, de las comidas. Y todavía me siento, como dicen en inglés, homesick, de que extraño todos esos tipos de relación y cultura que tenía en México. Pues les hago la más cordial invitación a todas las personas de que apliquen para esta beca. Porque aunque piensen de que no van a ser merecedores o no, el simple hecho de intentarlo va a ser una muy bonita experiencia para ustedes. Y también, si la obtienen, sea una ayuda muy significativa para que puedan conseguir sus sueños. Hola, mi nombre es Alejandra Linares Sierra. He recibido la IMI beca tres veces. Fui afortunada de recibir esta beca para ayudarme con mis estudios, para terminar mi bachillerato de ser maestra de educación especial en Nevada State College. Y gracias a Dios, la IMI beca me ha dado la oportunidad de bajar el estrés, de no preocuparme de cómo voy a pagar mis estudios. Y gracias a Dios, para estas fechas, en el 2018 me graduaré con mi bachillerato de maestras de educación especial. IMI beca ha cambiado la vida de mi familia porque se han tenido que, no se tienen que estresar mucho para ayudarme con mis estudios. No tienen la preocupación de que voy a poder atender la escuela y terminar mi bachillerato porque voy a ser la primera que se va a graduar. También a mí me ha dado mucho el alivio porque soy estudiante de DACA, que no tengo tantos recursos para que me ayude a pagar mis estudios. Y esta beca ha sido una bendición y gracias a Dios me va a ayudar a terminar mi educación. Yo me enteré de la beca IMI por la doctora Edith Fernández de Nevada State College, por el señor Robert Hu de Nevadans for Common Good y también del señor Isaac Barron de Rancho High School. Ellos me dieron el soporte para llegar a tener una entrevista con el panel del Consulado de México. Cuando me aceptaron fue un alivio porque yo pensaba que no me iban a otorgar la beca otra vez porque fui otorgada por tercera vez. Cuando llegué al salón y miré a todos ahí sentados, me puse un poco nerviosa, pero al final me hacían preguntas y querían conocerme más como persona. Y me daban la aseguranza de que estoy haciendo las cosas bien y que en mi futuro va a ser muy brillante, que es lo que quiero. Y yo invito a todos los estudiantes que sean DACA de bajos recursos, que no tengan miedo porque es una entrevista. Arriesguense, si no se arriesgan no consiguen nada y yo los invito para que vengan y que les platique su historia. Y honestamente si ustedes quieren lograr algo lo pueden hacer si lo buscan. Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía tres años, no he regresado para atrás como mencioné, yo soy una estudiante DACA. No he tenido la oportunidad, pero yo tengo la esperanza allí que voy a regresar a mi tierra guanajuatense. Sí, yo soy muy orgullosa de ser mexicana, orgullosa de mis raíces, de mi cultura. Actualmente bailo profesionalmente para el bolero folclórico solo azteco aquí de Nevada. He estado bailando por siete años y honestamente yo orgullosa de ser mexicana.